En la actualidad tenemos en Portugalete seis centros sociales, seis equipamientos sociales, que son el de Repélega, el de Villanueva, el de San Roque, este donde nos encontramos hoy, Subía, Buenavista y Gurebaquea. Son espacios donde, como digo, se acogen también otro todo tipo de servicios y de recursos que tenemos que desarrollar y que desarrollamos en el ámbito de los servicios sociales. Es cierto que una de nuestras prioridades son las personas mayores y, de hecho, son el mayor número de usuarios y usuarias en los centros sociales. Cerca de tres mil personas acuden diariamente a las actividades que se programan dentro de los cursos de programación de talleres y de actividades mensuales y también después hacemos actividades puntuales en programaciones especiales, como pueden ser la de Navidad, la de Semana Santa o la de verano. No solamente acogen este programa que llamamos Edad Eco, de envejecimiento activo, sino que también hay otra serie de recursos que están orientados también a las personas mayores, sobre todo, que son, por ejemplo, salas de ordenadores que llamamos Nagusinet y donde las personas pueden venir libremente a utilizar el ordenador o también se aprovecha a hacer cursos, talleres para iniciación también a la informática y las tecnologías por parte de las personas mayores, ya que, bueno, pues en la actualidad es prácticamente imposible vivir sin tener ese conocimiento. Además, también tenemos programas de activación social para aquellas personas que, por el motivo que sea, por fallecimiento o por cualquier otra circunstancia, han podido quedar aisladas de su red, su red social se ha desaparecido, no tienen seguramente mucha familia, etc. Y entonces, sí que también tenemos programas de activación social en ese sentido, para esas personas que se quedan retraídas en su casa y que no quieren ya o no tienen esas ganas de socializar. Entonces, bueno, pues tenemos equipos de pedagogos y de psicólogos que acuden, escuchan a la persona y la acompañan y la animan también a socializar, a venir a los centros sociales y estar con otras personas en actividades. Además, acogen también los centros sociales, pues el centro de promoción de la autonomía, el centro de día, que van destinados y orientados a personas más frágiles, personas mayores más frágiles, ya con cierto grado de dependencia y que requieren de unos cuidados y de una atención especial. También es cierto, y esto lo hemos venido detectando a lo largo de estos últimos años, que los centros sociales están acogiendo también a personas, a una generación de personas mucho más joven. También tenemos, por un lado, una generación de personas mayores que requieren esos cuidados y esa atención más especial, pero tenemos también personas que recién jubiladas acuden a los centros sociales como un espacio idóneo y donde encuentran también, pues, amistad, actividades, fomento también de su bienestar físico, con actividades físicas, etcétera. Con lo cual, ahora mismo estamos trabajando en esos dos ámbitos de edades, tanto personas más mayores, ya de ochenta y tantos años para arriba, como personas también mucho más jóvenes que requieren también de otros recursos y que nos los reclaman también de alguna manera y esos recursos también se van adecuando a esas demandas. Hay cada vez más demanda también de personas que quieren y que demandan servicios, que demandan apoyos, hay iniciativas, etcétera. Con lo cual, bueno, pues, tenemos unos centros sociales muy llenos de personas, muy llenos de actividad y queremos ir ampliando también esa red, ¿no? Y la previsión es abrir un nuevo centro social en Repélega que, bueno, que facilite en ese barrio también, pues, esa integración, ese trabajo intergeneracional, comunitario y de atención a las personas mayores y a personas también de cualquier edad vulnerables. Ese es, bueno, está prácticamente ya en una fase ya inicial el proyecto y se podrá, se llevará a cabo. ¿Sería un séptimo centro social o el de Villanueva se trasladaría a ese centro? No, en principio mantendremos lo que hay, pero vamos a ver cómo se distribuye porque también tiene que ser buscar un poco la respuesta a todas las demandas que haya y a todas las necesidades que haya. En principio es un centro más que se une a la red de los seis centros, sería un séptimo centro y, bueno, y veremos después cómo podemos también orientar el equipamiento de Villanueva para que sea complementario y que siga teniendo también ahí esa función social. ¿Se construiría un edificio nuevo? Si es así, ¿dónde? ¿O se va a aprovechar algún otro edificio que haya en Repelera? Bueno, la idea, hay dos posibilidades. Vamos a ver cuál de las dos es la más viable y tendríamos una posibilidad en un espacio que ya está construido y, si no, bueno, pues tendríamos también el espacio adecuado para poder montar desde cero y construir desde cero el nuevo equipamiento. ¿Todavía eso está en proceso de reflexión? Sí, no quiero avanzar porque, bueno, hasta que no se cierren las cosas es mejor ser un poco prudentes, pero sí que va a ser una realidad porque hay dos posibilidades y cualquiera de las dos va a ser buena.